A más de 12 millones de dólares asciende el valor de las incautaciones realizadas al expresidente Alfredo Cristiani, donde los bienes incautados son 168 inmuebles, 18 productos financieros, 42 vehículos, 3 sociedades, una camioneta y un helicóptero. La última incautación realizada por la Fiscalía General de la República se trata de un helicóptero marca VEL, modelo 404, propiedad del exmandatario y su familia, el cual es valorado en 1.3 millones de dólares. Vieron con la ubicación de un helicóptero que fue adquirido hace aproximadamente dos años por el expresidente y su grupo familiar. En un helicóptero marca VEL, modelo 505, color vino, con un valor en el mercado bastante conservador de 1.3 millones de dólares. Esta aeronave contaba con apenas 90 horas de vuelo. Es una aeronave que casi no ha sido utilizada y se encontraba ubicada en el interior de un hangar. Hay que recordar que el expresidente es prófugo de la justicia salvadoreña por el delito de asesinato. De acuerdo con el Fiscal General, al valor se suman las sociedades comerciales que corresponden a más de 68 millones de dólares. Además, se asegura que las investigaciones seguirán y que es posible incautar aún más bienes del exmandatario. Actualmente se están adelantando las diferentes asistencias judiciales con las autoridades competentes. Estimamos que es muy probable de que esta cantidad de dinero, esta cantidad en la cual se ha logrado cuantificar preliminarmente el patrimonio intervenido, pueda incrementarse. También las investigaciones realizadas por las unidades de naturaleza penal de la Fiscalía General de la República se están realizando y pues estamos tratando de recabar los indicios pertinentes para eventualmente atribuir el delito de lavado de dinero y activos. En cuanto a las incautaciones en efectivo que fueron encontradas en producto financiero, las autoridades confirmaron que se han congelado 1.8 millones de dólares provenientes del expresidente. Informo para TVM El Salvador, Sugei Flores.